Hola, hola. ¿Se escucha por acá? Sí. Gracias por la invitación, es un gusto estar acá, compartir no solamente la SIP contigo, que me has invitado a un foro que se llamaba The Future of News hace un par de años atrás, espero que se repita la invitación nuevamente y también estar acá en este instituto, que lo presidió el querido Carlos Alberto Montaner. Un aplauso para él porque me parece que Carlos Alberto es una gran figura de la comunidad, un hombre muy querido, intelectualmente honesto, brillante, un gran ser humano. También agradezco a Carlos Sánchez Berzoin por la invitación, por estar acá, para tener cuatro minutos de poder reflexionar un poco sobre el ejercicio de la profesión, lo difícil que es hoy día cuando la guerra en Ucrania de alguna manera nos está diciendo un par de cosas a los periodistas, confirmar las informaciones, ver lo que estamos viendo que pasa por el lado ruso, que hay una manipulación de la información de manera terrible, esto ya pasaba, ya conocíamos RT, ya conocíamos Sputnik, ya conocíamos que había un aparato de propaganda lo suficientemente grande que nos remitía a la ex Unión Soviética y hoy día estamos viendo cómo definitivamente se tergiversa la verdad, se tergiversan los hechos de manera deliberada y brutal, y hoy día podemos contrastarlo porque vemos lo que está pasando por televisión, vemos en vivo prácticamente la guerra. Ahora bien, siempre en un conflicto de esta envergadura, de esta naturaleza, es importante la verificación, y Liana hablaba un poco de eso, la importancia de verificar, sobre todo cuando hay situaciones en las cuales tienes gente en el campo, pero hay que ir siempre a las fuentes, el ejercicio primario, básico del periodismo de acudir a las fuentes, no republicar, es importantísimo, y en eso a veces los gobiernos, y mi experiencia trabajando también en América Latina, me dice que ciertos gobiernos no te contestan el teléfono, Ricardo lo recordaba, yo viví tres años en Buenos Aires bajo la gestión de la Presidenta Cristina Fernández, a mí no me levantó el teléfono ningún Ministro de Estado, nunca en ningún país de América Latina, yo tuve la, o sea, que nadie me respondiera, una vez incluso para hacer una nota de derechos humanos, favorable, positiva, llamamos al Ministro de Desarrollo de Derechos Humanos y no nos atendió. Entonces, a veces, en ciertos países, es muy difícil hacer periodismo cuando las fuentes oficiales no te contestan, solamente te mandan un comunicado. Entonces, creo que hoy día asistimos a varios desafíos en el marco del periodismo, creo que la verificación es clave para mantener la credibilidad, porque te equivocas y te cortan la cabeza, sea CNN, sea el diario local, sea el programa de radio tal o cual, creo que eso es clave, es vital en ese entendido. Y por supuesto, claro, lo dicho con esta experiencia en Buenos Aires, hay muchos gobiernos en América Latina que evidentemente, a ver, la prensa es molestosa para todos los gobiernos, sean de derecha o sean de izquierda, eso evidentemente es claro, tienen que convivir con ellas, pero algunos, algunos gobiernos de tentación autoritaria, por supuesto que tienen, digamos, una animal versión con la prensa. Veamos lo que pasa en muchos países de la región con el Estado de la prensa. En México, la cantidad de homicidios que hay, en Centroamérica las condiciones para ejercer el periodismo son complicadas, miren lo que pasa en El Salvador de Bukele, ¿no? Entonces, claramente que hay ciertos países que, digamos, porque tienen gobiernos autoritarios, populistas, de cierto signo político, te hacen la vida imposible, ¿no? Y creo que en esto la CIPA ha hecho un trabajo súper importante en todo lo que tiene que ver en libertad de expresión y creo que Ricardo ha liderado esas iniciativas de una manera brillante. Así que reconocemos, Ricardo, tu trabajo en eso. No es fácil, para ir terminando, no es fácil ejercer la profesión hoy día. Yo creo que tenemos muchos compañeros, claro, quizás cuando uno trabaja, yo tengo razón de estar hace 10 años, poco más, en una cadena de noticias, que tiene un nombre, que te abre puertas, pero cuando estás muchas veces en otro medio de comunicación y estás tratando de hacer periodismo, no solamente crítico, porque periodismo per se es crítico, estás tratando de hacer periodismo de calidad, es muy difícil cuando no te atienden el teléfono, es muy difícil cuando, digamos, obtener o tener acceso a la información pública, que es un instrumento que debería ser mucho más accesible a nosotros, es complicado. Entonces, creo que en la región, y aquí mismo en Estados Unidos, yo cuando me mudé de vuelta a Estados Unidos, de Argentina, yo dije, fantástico, se acabó, digamos, todo esto de que Cristina no te habla, que te trata mal, de que no te hablan los ministros de Estado. Claro, llegué acá y me encontré con una polarización donde el próximo presidente decía que la prensa es enemiga del pueblo. Y eso no es bueno. Yo creo que tener una prensa libre, crítica, adecenta y dignifica la democracia. Para mí esa es la gran reflexión. Yo creo que mientras el poder menos se mete con la prensa, tenemos una democracia mejor y más frondosa. Y desde nuestro lado está la responsabilidad de, por supuesto, tratar de ser lo más justo, lo más balanceado posible en lo que hacemos cada día, cada noche, cada día en el periódico, cada día en tu programa, pensar el periodismo de esa manera, pensarlo con contexto, pensarlo con ser apegado a los hechos y también no caer en la polarización política que hoy día, digamos, está en todas partes. Está en Francia, está en Buenos Aires, está en Santiago de Chile, está en Estados Unidos. Nosotros vivimos bajo esa polarización y creo que para terminar me quedo con esta reflexión. Es imperioso que los periodistas hoy día hagamos un ejercicio adicional de abstracción para precisamente salir de esta cuadratura, como se dice en la Argentina, de la grieta. No podemos vivir en un mundo de grieta, de guerra, entre izquierdas y derechas, buenos y malos. Creo que los periodistas debemos hacer un esfuerzo adicional para salir de ese contexto. Es la única forma de ir buscando aproximaciones distintas que nos hagan pensar en un periodismo mucho más atractivo y seductor. Gracias, Ricardo.